El miércoles pasado se llevó a cabo la reunión de cuatro horas a puertas cerradas entre el presidente Ortega y la conferencia episcopal de la iglesia católica. Al concluir el encuentro, los obispos dieron a conocer el mensaje que presentaron al comandante Ortega. Un documento de 14 páginas titulado En busca de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor, en el que se hacen eco de las inquietudes de diferentes sectores de la nación y de manera profética analizan la realidad nacional en torno a seis temas, la familia, la problemática social, los derechos humanos, el vicariato de Bluefields, el trabajo de evangelización y las políticas del gobierno y la institucionalidad y hacen recomendaciones sobre distintos aspectos. Y vale la pena por la trascendencia histórica que tienen algunas de estas reflexiones, que no solo van dirigidas al gobierno, sino a toda la nación, resumir algunos de los puntos conclusivos. Dicen los obispos, en un país como Nicaragua, el respeto y la fortaleza de la institucionalidad no solo es indispensable, sino que adquiere carácter de urgencia política, pues somos un pueblo con una memoria relativamente reciente de lucha antidictatorial, motivada por el cierre de los espacios democráticos. Y al mismo tiempo, lamentablemente, somos un pueblo con una cultura política marcada por las ambiciones de poder, el mito de los caudillos mesiánicos y los fraudes electorales. No podemos olvidar la historia. A partir del resultado de las elecciones del 2011, la concentración de poder, la corrupción gubernamental, la confusión Estado-Partido, el sometimiento de los poderes del Estado a la voluntad del Ejecutivo, el irrespeto a las leyes, la falta de seguridad jurídica, el tráfico de influencias, la intolerancia política, el dominio casi total de las alcaldías del país hasta llegar a las últimas reformas constitucionales, han agravado en modo sumamente alarmante la situación actual del país y su futuro. Y finalmente, le hacen dos propuestas concretas al presidente Ortega. La primera es la realización de un gran diálogo nacional en el que participen todos los sectores del país, incluidos los partidos de oposición y la sociedad civil, para buscar un auténtico consenso democrático y un nuevo pacto social. Dicen además, proponemos al gobierno dar inicio a este camino de diálogos abiertos, honestos y transparentes, por puro amor a Nicaragua. Diálogos que no se hagan de espaldas al pueblo, ni sean simples arreglos de cúpulas que buscan solo sus propios intereses y la repartición de cuotas de poder. Le exhortamos respetuosamente, señor presidente, dicen los obispos, a que se abra el diálogo con todos los sectores de la nación, que acoja otras opiniones y que incluso inicie mostrando su buena voluntad en este sentido, comenzando a ofrecer periódicamente conferencias de prensa sin discriminación de los medios no oficialistas y que dé inicio lo más pronto posible a este camino de diálogos nacionales para salvar el futuro del país. Y la segunda propuesta que como conferencia episcopal hacen al gobierno es la siguiente. No obstante, haya nombrado o reelecto a los miembros del Consejo Supremo Electoral, es dar inicio a una profunda reforma política de todo el sistema electoral del país. Le pedimos con todo respeto que ofrezca su palabra de honor para garantizar en el 2016 para Nicaragua un proceso electoral presidencial absolutamente transparente y honesto con nuevos y honorables miembros al frente del Consejo Supremo Electoral en el que brille sin ningún tipo de duda la voluntad popular con un sistema de cedulación independiente del mismo Consejo Supremo Electoral que le garantice a cada nicaragüense su cédula en tiempo y forma antes de las elecciones y con un proceso electoral abierto y restrictamente a observadores de instituciones nacionales y extranjeras. Estas son las propuestas que hicieron los miembros de la conferencia episcopal al presidente Ortega, como se sabe por el relato que han brindado algunos obispos ante estos planteamientos, el mandatario guardó silencio incluso cuando fueron reiterados estos puntos en el diálogo que sostuvieron por varios obispos. Para conocer un poco más sobre la trascendencia que tiene este documento y las repercusiones que podría tener este diálogo, nos acompaña Humberto Belli, la doctora Vilma Núñez de Escorcia, Danilo Aguirre, gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Humberto, tu reacción al alcance de este documento de los obispos de la Iglesia Católica y las repercusiones que puede esto tener en el país independientemente de cómo reaccionará el gobierno. Bueno, es un documento muy contundente. Quien quiera que lo lea ve que es un documento que le llamó Pan, Pan y al vino vino. No tuvo ambigüedades y hace una serie de demandas bien concretas, exigentes al gobierno. Ahora la pelota está en la cancha de Ortega. A él, su silencio delataría, que él no está de acuerdo con muchos puntos que son inobjetables, normales exigirlos en cualquier sociedad democrática, y estaría evidenciando que tiene una voluntad autocrática y que no está dispuesto a cambiarla, lo cual le va a traer un costo político mayor que el que ya está pagando. Pero también es una oportunidad para que él reflexione y que los andinistas, los consejeros, quienes los rodean, mediten seriamente sobre este documento, porque este no es un documento que procede de grupos políticos interesados en ampliar sus cuotas de poder o en grupos empresariales interesados en proteger sus intereses, sino que procede de un grupo con una enorme autoridad moral, que es reconocido y respetado por toda la población nicaragüesa, en gran parte porque no tienen una agenda de intereses personales, sino una agenda de servicio. Entonces, esto le da al documento un peso extraordinario. Entonces, no lo puede tratar la ligera Ortega. Sería un enorme error político jugar con él. Y, claro, yo me temo que parte de la estrategia inteligente, desde el punto de vista del gobierno, sería responder positivamente a ciertos aspectos menores y obviar las cosas más difíciles. Doctora, su reacción a este diálogo, sobre el cual se tejieron muchas expectativas, en algunos momentos sobredimensionadas, se temía que se produjera incluso una manipulación de este encuentro. ¿Cómo ve el balance del resultado? Sí, ve, una cosa es el documento y otra cosa son las expectativas y el escepticismo, con que por lo menos yo percibía las posibilidades en cuanto al resultado. Comparto y coincido completamente con Humberto en la valoración acerca del documento. Incluso pienso que tiene que servir como un instrumento para toda la gente, para que se apropie de él y afinen muchas de las luchas y muchos de los esfuerzos que alrededor de denunciar lo que aquí se recoge y que ha sido motivo de muchas represiones y de todas, se pueda abusar. Sin embargo, pensamos que el gobierno, y así yo pensaba que iba a ser, no aprovechó esta oportunidad que los obispos, con muy buena voluntad y con muy buen criterio pusieron al convocar e insistir en el diálogo y de dar este documento. Pienso que el escenario en que se realizó el diálogo no fue el más adecuado. En primer lugar, pienso sí que hay una cosa positiva. Yo pensaba que los obispos corrían el riesgo de solo aparecer en la foto, que es lo que le gusta siempre al presidente. Y entonces ahora, por el hermetismo con el que se manejaron, no lograron la foto. Bueno, ya existieron antes dos antecedentes de esas fotos cuando se reunieron en aquel almuerzo en la anunciatura y después los obispos salieron a decir que no habían hablado de nada relevante, que no había sido un diálogo y posteriormente cuando se produjo el encuentro en que el comandante Ortega fue a recibir al aeropuerto al cardenal Brenes. Sí, fíjate que pasa lo siguiente, no hay una prueba gráfica de cómo se desarrolló ese encuentro. ¿Eso es positivo o negativo, Danilo? No, yo pienso que es negativo. No, por supuesto es positivo porque esas expresiones gráficas siempre se prestan para manipular la opinión pública alrededor del grado de afectividad o de esa efectividad en que se pudieron juntarse. Pero yo veo la cosa desde otra perspectiva, Carlos Fernando. Lo que pasa es que las expectativas criadas alrededor de esto que se llamó diálogo, ya de ahí de llamarle diálogo comenzó a perder su autenticidad porque el diálogo ha venido acompañado en Nicaragua y en el mundo últimamente cuando participa el sector público, el gobierno y un sector o todo de los gobernados en países en crisis de gobernabilidad, como se está dando en Venezuela, como se puede dar en Ucrania, como se le exigía Somoza en 1977. Este es un diálogo en frío. El país no tiene gobernabilidad. Lo extraordinario del documento señalando y resumiendo todas las formas negativas como se han venido destruyendo las instituciones, como se han venido dando casos punto por punto alrededor de todos los seis tratados por los obispos, yo comparto el criterio que se trata de un documento extraordinario, pero Ortega no contestó con silencio. Ortega contestó con un discurso de hora y media en que habló de la globalización, de las formas de gobierno, de Estado, nada más que con interpretaciones tácitas que se tienen que estar haciendo ahora de los extractos que puedan estar, el que dio el obispo Mata, el que dio la señora Murillo, alrededor de qué fue lo que dijo Ortega. Y Ortega casi, casi dijo, bueno, yo entiendo todo lo que ustedes dijeron, pero yo pienso de otra manera porque el mundo se está moviendo de otra manera, no se está moviendo en el sentido de una democracia como lo que ustedes me vienen a pedir. Eso es lo que yo interpreto. Entonces, al final eso se convierte en un diálogo de sordos, porque vos llegas a exponer una visión de lo que está pasando en tu país con el documento, y yo te contesto con que el país necesita que se mantenga de otra manera porque el mundo está actuando de otra manera. Mira, al final hemos podido ya concluir de que el silencio de Ortega se refirió únicamente a que los últimos dos puntos alrededor del diálogo amplio hacia la sociedad entera y la exigencia muy casuística alrededor de devolverle al sufragio la credibilidad, cambiando toda la estructura del Consejo Supremo Electoral, fue el que guardó silencio, que es lo que el obispo Sándigo, que no fue muy feliz, por cierto, en la conferencia de prensa que dio a la salida del evento, hizo ver de que Ortega había hecho silencio. Pero mientras tanto, los obispos dan la visión que nosotros hemos tenido a lo largo de todo eso, Ortega tiene otra, el país no está en crisis de gobernabilidad y eso marca... Sin embargo, el tono y las afirmaciones que hacen los obispos hablan de una situación que se viene agravando y dicen para que esto no lleve al despeñadero, hay que ir a ese diálogo, hay que corregir el sistema electoral. Entonces, aparentemente estamos hablando en efecto de un diálogo que se produce, o una reunión que se produce en frío, no esté el país al borde de un estallido y sin embargo los obispos están hablando de cosas bien serias y bien graves. Sí, porque a cortos plazos el país se ve relativamente tranquilo, pero mientras no se refuerza la institucionalidad tarde o temprano, esto va a producir crisis de distinta gravedad. Y una de las cosas más probables que va a producir, si no produce una crisis muy aguda, es un estancamiento, porque no hay país que progrese notablemente y sostenidamente si no tiene una buena institucionalidad. El desempleo no va a mejorar, la situación económica de los pobres no va a mejorar mucho, si la economía no crece con muchísimo vigor. Y esto depende en gran parte de la institucionalidad del país. Entonces los obispos están apuntando a un tema muy sensible, que este aspecto de las elecciones, del respeto a las leyes, tiene que ver mucho sobre el desarrollo y sobre el bienestar social. Y si esto no se aborda desde ahora, tarde o temprano vamos a llegar a una crisis como la que pasó, no necesariamente igual, pero una crisis paralela a lo que ocurrió con Somoza. Con Somoza había prosperidad, con Luis Somoza, Anastasia Somoza, había crecimiento económico vigoroso, pero no había un avance institucional, había una autocracia con signo de perpetuarse. Y eso fue lo que provocó el estallido de Nicaragua. Entonces, es ridículo que después de una revolución que costó tanta sangre y tanto desastre, vayamos otra vez, dos, tres décadas después, a repetir la misma situación. El tema de derechos humanos, que tiene un capítulo específico, ¿cómo lo lee usted? Los obispos se refieren a distintos casos, aunque no nombran, no entran en detalle en las particularidades, pero están hablando de una situación de violaciones de derechos humanos, de abuso policial. Sí, bien, nosotros vemos, tanto en la parte social como en la parte específica de derechos humanos, prácticamente una denuncia que tiene prácticamente los hechos que ahí se reflejan nombres y apellidos. Son las víctimas que han sufrido todos y cada uno de estos atropellos que ahí se mencionan. Me parece bien importante que los obispos, cuando empiezan a hablar en el documento sobre derechos humanos, reclaman su derecho también a defender los derechos humanos, porque precisamente ha habido discursos gubernamentales o de otra gente que piensan que los obispos solo tienen que estar metidos en las iglesias y no luchar por los derechos humanos. Y eso es parte de su misión. Y si no veamos por qué murió Monseñor Romero en El Salvador, por qué bataron a Monseñor Gerardi en Guatemala. Entonces, ese punto a mí me parece muy importante. Y pienso que definitivamente todo lo que plantearon en materia de derechos humanos, específicamente de derechos civiles y políticos, porque en realidad, para mí, que nosotros concebimos los derechos humanos de manera integral, todo el documento tiene que ver con derechos humanos, todo lo que tiene que ver con las carencias en materia económica, toda la problemática que plantean en materia laboral es verdaderamente dramática y le señalan concretamente todos aquellos abusos y atropellos de que son víctimas, todas aquellas personas que no comulgan con la política gubernamental y le hacen señalamientos concretos. A nosotros nos parece importantísimo el documento. ¿Qué viene después de esto en la relación Iglesia-Estado? Esta es la primera vez que Ortega se reúne con los BIPO en siete años. Por las indicaciones que ha dado la primera dama, dice, bueno, que ahora los ministros van a estar en contacto con las diócesis o con los reclamos que tenga la Iglesia. ¿Va a generar esto un canal de comunicación? ¿Cuál es tu expectativa, o tu impresión? Yo creo que no, yo creo que se van a mantener las mismas relaciones. Lo expresado por los BIPO en su documento no es más que un resumen de todas las cartas episcopales de la conferencia que ha venido dando, sobre todo la última antes de las reformas constitucionales. El pedimento de que los BIPO sean consultados, que ellos mismos lo pidieron también alrededor de temas de alguna trascendencia en el país, no alcanzo a comprender la profundidad de esa solicitud es la que el gobierno en este momento ha acatado. Está juntando a los ministros para que lleguen una especie de confesarse con los obispos. Pero yo quisiera retomar lo que decía Humberto que efectivamente el documento no es, el documento es profético, el documento le está señalando que es el camino que Nicaragua ha recorrido en otras ocasiones y se está volviendo a hacer un ciclo recurrente de lo que ha ocurrido en el país y lo advierten, es una advertencia. Y solo ponen dos puntos de apremio. Después de hacer toda su exposición que casi están como entendiendo que Ortega lo ve escuchar que le va a decir su opinión como efectivamente ocurrió, pero ponen dos puntos de apremio que pueden hacer mucho más cerca esa falta de gobernabilidad de la que estábamos hablando. Una descansa en la sociedad civil, partidos políticos de oposición, organizaciones de la sociedad sobre el diálogo nacional que tiene que darse después de un previo acuerdo y un proyecto de país que tengamos los nicaragüenses desde abajo, porque las circunstancias económicas de Nicaragua siguen siendo las mismas de un gigante escuatrazo. Seguimos teniendo 45% de pobreza, seguimos teniendo casi 15% de extrema pobreza, 80% de empleo informal, apenas un 20% en el seguro social, un salario real que está a 2009 más o menos, estaba viéndolo en las últimas estadísticas, en fin, desde abajo no se puede estar reclamando solo los cambios institucionales, sino ofreciéndole al pueblo un país distinto, pues una forma distinta de gobernar. y la otra apremiante de los obispos fue que señalaron un plazo, el plazo son 2016, las elecciones de 2016. Si las condiciones que están dadas ahora dentro de la relación en las autoridades electorales votantes, es decir, el principio, el nacimiento del depósito de la soberanía nacional cuando va a votar no está debidamente tutelada a 2016, esa es la última advertencia que hacen los obispos, creemos que la crisis va a adquirir una trascendencia mayor. Me imagino que si no tenemos esta lectura, si no comprendemos que los obispos reforzaron su pensamiento alrededor de lo que ocurrió en Nicaragua con todos los aspectos que señalaba la doctora Núñez y no recogemos las dos últimas advertencias de que desde abajo se haga un proyecto del país para presentárselo al gobernante y que las elecciones de 2016 respondan realmente a una credibilidad en el voto, entonces sí creo que cualquier diálogo que se vaya a dar después ya va a ser un diálogo como el de Venezuela o el de Ucrania. Mucho se habla de que si el gobierno tiene buena fe, que se ha sido respetuoso al escuchar, que si tuvo atención, que cómo se interpreta el silencio, pero yo quisiera llamar la atención sobre un punto específico y es la difusión de este documento que se leyó en la diócesis, en las iglesias el día de hoy, sin embargo, los medios de comunicación de la familia presidencial y los medios de comunicación oficiales que son muchos, son varios canales de televisión, radioemisora, sitios electrónicos, pues no han divulgado este documento, registraron la noticia como un evento más, pero sería un acto en todo caso de buena fe de que el gobierno ha escuchado que divulgue este documento ampliamente en los medios de comunicación de que dispone, porque de otra manera pues básicamente va a quedar en disposición principalmente pues de la capacidad de la iglesia de difundirlo y otros medios de comunicación. El problema con este gobierno es que es bastante dual, por no decir en ciertos aspectos hipócrita, porque por ejemplo el lema del gobierno es una Nicaragua cristiana, socialista, solidaria, sin embargo en el mismo documento de los obispos se denotan algunas políticas que son contrarias a esos principios en el sistema educativo, en el sistema de salud, etc. Por ejemplo en el sistema educativo y eso yo lo he visto en algunas escuelas se está promoviendo lo que llaman los obispos la ideología de género, o sea una especie de promoción de la libertad sexual y restricta de la homosexualidad, de la libertad sexual en todos los aspectos, en ningún momento se fortalece la idea de la familia, es una filosofía anticristiana y los obispos precisamente por eso dicen que se dé a las escuelas y a las universidades la misma oportunidad de enseñar esa doctrina moral católica que se le da a la ideología de género, también el gobierno ha venido sistemáticamente obstaculizando la entrada al país de donaciones en salud que van a los sectores más pobres, desaduanar esas remesas es dificilísimo y a quienes están sufriendo más muchas veces son las instituciones como la iglesia que trabajan de cara a los pobres, también se estaban metiendo los obispos lo denuncian hay una práctica vaciva de esterilización forzosa de mujeres en muchos municipios y distribución de anticonceptivos abortivos cuando la política oficial del gobierno es contra el aborto también no se permite a la iglesia llegar a las cárceles llegar a muchas escuelas llegar a los hospitales para hacer su labor evangélica entonces es raro pues un gobierno que sí es tan amigo del cristianismo del amor y de la paz que por debajo esté llevando este tipo de política pero a propósito de esa lista y veo que ha recogido las recomendaciones que los obispos hacen puntualmente en los distintos campos posiblemente pues el gobierno va a seleccionar de todas esas recomendaciones que son más de 30 algunos temas en lo que le interesará conversar con los obispos en algunos pueden incluso encontrar coincidencia pero eso podría llevar este encuentro digamos a un camino de la dispersión en el cual no se aborden los temas fundamentales sobre los cuales se ha guardado silencio definitivamente yo considero de que el gobierno va a seguir con su política con su política que no habrá poder humano ni poder de otra naturaleza que lo haga cambiar porque su empeño obsesivo es perpetuarse definitivamente en el poder y en cuanto al llamado que hicieron los obispos para que los ministros les informen y eso yo lo quisiera ver más bien como un mensaje subliminal de señalarle el centralismo no querían hablar solo con él el gobierno debe de ejercerlo todas las personas que están nombradas al frente de las diferentes carteras y tienen diferentes responsabilidades sin embargo la forma como Daniel Ortega manejó el diálogo representa prácticamente gráficamente su forma de actuar solo llegó con su señora y con su hija tres días antes de este encuentro Ortega se adelantó a algunos de estos planteamientos y de hecho le dio respuesta uno dijo los electos están y no se va a cambiar nadie porque es una decisión soberana de la asamblea nacional vayan a conseguir los votos si los quieren cambiar y dijo además que está convocando a un a un a un a un diálogo o mejor dicho a un proyecto de largo plazo con el sector privado con los empresarios y el sector laboral ese es el diálogo que ya que ya pues el gobierno está planteando y él cree que eso es toda la nación porque allí en ese discurso incluso en ese discurso previo de que de Daniel Ortega prácticamente es un discurso excluyente donde él cree que la empresa privada solamente en el país es el COSEP y que los trabajadores son solamente los del FNT se sentirá interpelada al sector privado por este planteamiento de los obispos que dicen esto es para el gobierno pero es para toda la sociedad yo dudo mucho porque a nivel de de la empresa privada sobre todo la que preside el COSEP tienen otra percepción distinta muy cercana a los criterios corporativos de 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 Daniel Ortega la introducción porque esa fue una introducción el discurso de de Niquinomo creo que fue Niquinomo el discurso de Niquinomo podríamos decir que fue el prólogo de la hora y media que habló retratando otro tipo de Estado él quiere ampliar ampliar ese 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 tipo de 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 cooptación de los sectores que eso incluye a las instituciones del Estado no solo a los empresarios de los sindicatos incluye también a los poderes del Estado que siguen más o menos ya convertidos en piezas de esa corporación eso es lo que profundizó esa fue la respuesta de Ortega realmente a los obispos en los otros puntos en lo que señalaba Humberto yo creo que era a lo mejor obligación de los obispos ponerlo pues pero yo lo suscribiría desde una visión humanística pero no de la ortodoxia del pensamiento católico alrededor de cada uno de estos temas pero bueno la 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 forma de conducirse con 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 los sectores más más desprotegidos y que la iglesia efectivamente hace una 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 labor extraordinaria yo desde una visión humanística yo las comparto todo aunque me pareció que el sesgo fue más ortodoxo católico alrededor de temas muy controvertidos para la opinión pública nicaragüense pues unos podemos estar de acuerdo otros no podemos estar de acuerdo con algunos sectores pues de lo que opinan alrededor de eso y además distrae los temas centrales los temas centrales están referidos a como marcha el país institucionalmente hablando esa palabra institucionalidad yo creo que también ha sido deformada como como decía el diálogo pues que el diálogo no no era una controversia de alguien que llegue a un país agitado para negociar para poner fin a una crisis la institucionalidad hay que ponerle apellido es decir lo que los nicaragüenses piden es que el que el que el sistema se integre con una institucionalidad democrática porque las instituciones ahí están la pregunta es si este documento que es la posición de la conferencia episcopal y como dicen ellos recoge el eco de muchos sectores del país tendrá vida propia si se convertirá o no en una referencia para la construcción de una agenda nacional de diferentes procesos y diferentes iniciativas o si esto va a ser nuevamente opacado pues por la dinámica que el país lleva bueno recoge planteamientos fundamentales que son compartidos por la mayor parte de la población y que no pueden ser ignorados el gobierno va a tener que dialogar con estos temas ahora el problema es que el documento es bastante largo tiene 35 temas y hay temas contundentes como por ejemplo en el área institucional y otros temas más controversiales como por ejemplo en el área de las minas pues caben distintas opiniones sobre si conviene no prohibir la explotación de cielos abiertos en determinados municipios son cuestiones muy técnicas que hay que dialogarlas pero hay otros temas que son contundentes y que son inobjetables o sea nadie puede objetar de que es importante tener un consejo supremo electoral limpio nadie puede objetar de que es importante que haya un balance entre los poderes del estado y hacen un llamado muy bueno a la mayor transparencia que uno de los apítulos que más me gustó fue una sugerencia muy concreta es que Ortega dé conferencias de prensa porque él ha tenido un estilo bien secretista bien reservado que indica o sugiere la existencia de una agenda oculta que no se quiere compartir si él no cree en la democracia representativa en la institucionalidad democrática que dice Danilo sino cree en el sistema corporativo yo creo que en el fondo es fascista le gusta el corporativismo al estilo Mussolini si esa es su visión que ponga la carta sobre la mesa que la discuta pero lo grave es tener un gobierno que no se transparenta ante el pueblo no discute abiertamente no dialoga excepto con los sectores que le interesan y sigue una agenda que parece secreta de cartas ocultas porque está un jugador de póker y en este caso como vemos la reacción si acaso habrá alguna del sector privado a esta interpelación porque cuando se hacen esos cuestionamientos en efecto este sector el sector empresarial que si tiene un diálogo con el gobierno es parte de esa misma dinámica este le cambia la dinámica a la relación entre el gobierno y el sector privado porque va a obligar al sector privado al COSEP en particular a incorporar con mayor dinamismo dentro de esa agenda el tema institucional no puede seguir el COSEP ignorando este entorno tan importante para la misma empresa privada y para el bien del país Gracias Humberto Belli Doctora Vilma Núñez Danilo Aguirre definitivamente estamos iniciando un proceso de discusión en torno al documento de la conferencia episcopal ojalá se mantenga en la agenda pública y de paso a otros debates necesarios